Nunca pensé que podría matar a alguien, que acabaría matando a alguien. Era algo anómalo, y con anómalo me refiero a algo raro, anormal. Porque iba yo a querer matar a alguien. De todos modos, aunque hubiera querido, tampoco estaba dispuesta a asumir esa carga. La pena de ese crimen. No lo estaba y no lo estoy. Es demasiado peso para mí. Pero la culpa poco a poco me está minando. Ahora estás en mis recuerdos, que pasan a cámara lenta y me hacen comprender que ya no puedo verte. Que nunca podré volver a verte. ¿Cómo te voy a poder ver? Lo sé. Soy un imbécil. Primero te mato, y ahora pretendo revivirte. Soy como el asesino que mata y luego se suicida. Esos asesinos que salen en los informativos. Cuando escuchas la noticia te preguntas, ¿pero por qué no te has suicidado antes? Si pudiera, si pudiera, querría dar marcha atrás. Pero no puedo. Como cuando de niño derramaba mis juguetes e intentaba sin éxito volver a armarlos, para acabar tirándolos y deshaciéndome de ellos. No puedo devolverte la vida. No tengo ese poder. Ahora pienso que ese poder era exclusivamente tuyo. Sinceramente, si pudiera retroceder en el tiempo, probablemente mataría a algunas personas. No sé si soy un loco o un psicópata, pero prefiero no engañarme. No ocultarlo. No mentirte. Tú nunca fuiste mi objetivo. Nunca imaginé que fueras mi víctima, mi primera víctima, mi homicidio imprudente. Pensé muchas veces en matarte. Pero nunca quise hacerlo. No pensé en las consecuencias, en la dureza. Imagino que el que mata por odio, con rabia, no debe sentirse así. El problema es que yo te maté con todo el amor del mundo. Que mientras yo te mataba, tú me besabas. Que mientras te enterraba, tú me esperabas en línea. Que tu último gesto fue una sonrisa. Y esa sonrisa permanece en mi memoria. No se borra de mi mente. La veo en las noches más duras mientras me ahogo en el humo de los cigarros y me quemo por dentro. Y no sé cómo olvidarte. Cómo arrancarme esta culpa. Quizá esa sea mi condena. El precio a pagar de este, un asesino sin juez. Da igual las veces que desentierre tu cuerpo para mirar tu cadáver exquisito. Seguirás siendo eso, un cadáver. El cadáver más bello y más bonito de mi vida. Que tu recuerdo lleno de vida en esta sonrisa me consume. Que no te ha sido. Pero no sé qué hago hablando contigo. Si estás muerto. Eres solo un recuerdo. Una sonrisa. ¿Cuánto llevo aquí sentado? ¿Dónde está lo que dejé? Ya no sé qué preguntar. ¿Y qué será? Lo que ha pasado. Me he dejado de beber. Me he dejado de fumar. Y eso que yo nunca fumo. Oye, no me beso, ¿qué? No ves que estoy junto a ti. Cada dos por tres. Cada dos por tres. Mírame, mírame. No ves que estoy junto a ti. Cada dos por tres. Cada dos por tres. Mírame. Y mírate. Dime, ¿qué salió tan mal? ¿Qué salió tan sumamente mal?